¿Y por qué les mostré este caso? Porque el mismo, el mismo lo escribió, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Reconocer que uno se ha equivocado es importante, porque si yo no reconozco que me equivoco, no voy a cambiar mi enfoque, no voy a buscar otra alternativa a ese diagnóstico equivocado que tenía, ¿no? La mayoría de casos que van mal, van porque muchos médicos insisten en ese diagnóstico. Clásicamente la infección. Esto es sepsis, es decir, la infección no mejoró, mi erobanco no mejoró, entonces tenía que morir. No, sin embargo era un shock por infarto y nunca le tomó un EKG. Todos nos hemos equivocado, yo me he equivocado y nos equivocaremos. Porque no todas las enfermedades son iguales al libro. No es así. No es así. Pero cuando yo me he equivocado, he aceptado esto, no es así. ¿Y por qué? Porque el paciente iba mal, pues, ¿no? No voy a seguir insistiendo tres días, cuatro días y seguir con el mismo diagnóstico. Tengo que reevaluar el caso. Hablando de un caso de hospitalares, ¿no? Que son los que manejamos más nosotros, ¿no? Esta es otra charla en la que siempre me pedían esto, ¿no? Yo hacía charlas de MIC, pero nadie decía qué pasaba con el error por el tema legal, ¿no? Entonces, acá hacemos una revisión del código penal del Perú, que está más desactualizado, pero es lo que vale. Y es interesante, mucha gente que no sabe qué consecuencias puede traerte. Siempre les digo a los residentes, tenemos suerte que los pacientes no conozcan el código penal. Tenemos suerte que no haya abogados como en Estados Unidos especializados en mala práctica. En cualquier parte de la cadena de atención de un paciente, peor en un hospital, pueden haber complicaciones. Pero la idea es detectarlo a tiempo, si no prevenirlo, y corregirlo a tiempo, antes de que ocurra un desenlace fatal.